Para de hoy, en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo Y se volvió a prender el cerro pariente, y pura banda, banda, San Miguel ¡Ay, ay, 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 ay! Por favor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez, pa' todo el año, que me pienso seriamente en borrachear Si te cuentan que me vieron bien borracho, orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy, en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor Si no estuviera tan bonita mamacita Si te cuentan que me vieron bien borracho, orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy, en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor